¡Qué gusto que nos acompañe en este lunes! Arrancamos la semana con la mejor información. Soy Erika González, lo invito a que se quede. Esta es la 5 del día. Este lunes 10 de mayo, que se conmemora el Día de las Madres, los panteones municipales, los Olivos y los Álamos tuvieron una entrada restringida en cuanto a horarios para evitar riesgos de contagios de COVID-19, por lo que se tuvo un control sanitario y filtro en las entradas para cumplir con los protocolos sanitarios del semáforo epidemiológico estatal vigente, que se mantiene en color naranja. Quintana Roo reportó este fin de semana 331 nuevos casos de COVID-19. Según datos de la Secretaría de Salud de Estatal, indicaron que esta semana Quintana Roo reportó niveles altos de contagio, con cinco días superando los 100 casos nuevos cada 24 horas. Hasta el 9 de mayo se registraron 24.217 positivos de coronavirus. Aunado a esto, seis municipios de Quintana Roo aplicaron el 100% de las vacunas en adultos de 50 años. Así lo dio a conocer el gobernador Carlos Joaquín. Informó que hasta el día de hoy han aplicado todas las dosis contra COVID-19, las cuales se pusieron a disposición en los municipios de Bacalar, Solidaridad, Cozumel, Isla Mujeres, Felipe Carrillo Puerto y Tulum. Los tres hermanos que el viernes por la noche fueron privados de la libertad sacándolos de su domicilio frente a su familia en la colonia San Andrés de Guadalajara por ocho sujetos encapuchados quienes portaban armas largas, fueron encontrados sin vida este domingo por la mañana. Ana Karen de 24 años, José Alberto de 29 y Luis Ángel de 32 con apellidos González Moreno. El hallazgo de los cuerpos se dio a la altura de la localidad El Pueblito dentro del municipio San Cristóbal de la Barranca. Los enfrentamientos de este lunes en la mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén y uno de los lugares más sagrados del Islam ha dejado al menos 20 muertos y cientos heridos, de acuerdo al Ministerio de Salud palestino, donde hace varios días se reportaron choques violentos. Gracias por acompañarnos, esta fue la información más relevante que ha acontecido durante este día. Soy Erika González, yo con esto me despido y por supuesto les deseo que tenga una excelente noche.